Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de Los Ángeles Lakers en Español. En este video vamos a ver las noticias de los Lakers, también de la NBA. Y yo sé que todavía estamos contentos por el día de ayer, ya que Anthony Davis dominó completamente el juego de ayer. Anthony Davis se convirtió en el jugador que puede anotar 40 puntos y 20 rebotes en 31 minutos. Esa ha sido la marca más rápida en la historia de la NBA. Es increíble el tipo de juego que tuvo el día de ayer, porque no hubo ningún jugador que lo pudo haber parado. Por lo que vamos a hablar el día de hoy, vamos a hablar sobre las noticias de los Lakers, también las noticias de la NBA. Pero lo primero que voy a mencionar es la gran noticia de que va a ocurrir, de que Kyle Kuzman va a jugar el día de viernes contra el equipo de los Dallas Mavericks. Eso fue lo que reportó Charles Charanian. Esa noticia la acaban de publicar hace unos minutos. Y eso es bueno que el día de hoy Kyle Kuzman practicó con el equipo de South Bay Lakers. Y el día de mañana el equipo de los Lakers va a practicar de nuevo, ya que como mencioné, el equipo no practicó el día de hoy. Y la verdad que son excelentes noticias, ya que realmente Kyle Kuzman es uno de los jugadores que va a ayudar bastante a la banca. Aunque no venga a la banca, creo que va a ayudar bastante al equipo de los Los Angeles Lakers, ya que él va a promediar alrededor de 18 a 22 puntos por juego. Y añades ese tipo de puntaje, con el puntaje LeBron James y Anthony Davis, creo que nuestra ofensa va a ser mucho mejor. Y esa es la primera gran noticia que va a ocurrir el día de hoy. En la otra noticia de Rajon Rondo no sabemos exactamente qué va a pasar, ya que realmente en ese momento, él ha estado siendo evaluado cada día, y depende de cómo se sienta, es como el director técnico va a tomar una decisión, si va a jugar o si no va a jugar. Y esa es la gran noticia del día de hoy, que Kyle Kuzman se espera que va a jugar el día viernes. En las otras noticias que voy a mencionar, un executivo que dijo que los Lakers no tienen nada para poder traspasar, muchos me han preguntado exactamente qué podían traspasar los Lakers. En ese momento los Lakers solamente pueden traspasar a Danny Green, a Kyle Kuzman para otro jugador, ya que los otros jugadores como Rajon Rondo, Yabel Magui y Kentavius Calwell Pop, tienen cláusulas de poder bloquear cualquier traspaso. Eso significa que si los Lakers hacen un traspaso involucrando a esos tres jugadores, uno de los tres, esos jugadores pueden decir que no quieren ser traspasados y se tienen que caer con el equipo de los Lakers. Y a mí es lo más interesante de que Rajon Rondo, KCP y Yabel Magui tengan cláusulas de traspaso, mientras el jugador de LeBron James no tiene esa cláusula. También es interesante, no sé qué tipo de contrato negoció Ropelinka con esos jugadores, pero de los tres, no creo que ningún equipo va a querer traspasar por KCP, por Rajon Rondo o Yabel Magui. Entonces no tienen ningún tipo de idea, ya que si los Lakers quieren hacer un traspaso, van a tener que involucrar a Danny Green o involucrar a Cal Kuzma, lo cual no creo que los Lakers van a traspasar a Cal Kuzma. Y además en ese momento, acá han de pasar solamente cuatro juegos de la temporada, no hay que pensar en ningún traspaso, lo que los Lakers tienen que enfocar es mejorar su defensa y además estar pensando y tener la situación alerta acerca del jugador de Andri Godola, a ver si compra su contrato con el equipo de Memphis Grizzlies. Ya hablando del equipo de Memphis Grizzlies, hay un rumor de que el equipo de Denver puede hacer un traspaso por Andri Godola. El equipo de Denver podría mandar a Mason Plumlee y otro jugador joven por Andri Godola. Y si ese traspaso iba a ser ocurrido, entonces yo creo que Andri Godola sí va a ayudar al equipo de Denver por esa temporada, pero no creo que después de esa temporada se vaya a quedar. Ya que él ya jugó con el equipo de Denver anteriormente y solamente jugó una temporada durante esa vez y creo que podría ocurrir lo mismo. Es un riesgo que otro equipo está corriendo al traspasar por Andri Godola ya que en ese momento solamente tiene un año en su contrato y él tiene 34 años de edad. Yo creo que Andri Godola quiere estar viviendo en una situación conveniente para él y por eso fue la situación de Golden State, era perfecta para él porque tenía buen clima, estaba en buen equipo y además casi no jugó a minutos. Yo creo que la situación con los Lakers va a ser similar ya que va a estar viviendo aquí en Los Ángeles, va a tener buen equipo y va a venir de la banca. Ahora, muchos pueden especular que tal vez los Clippers tengan una situación similar, pero en el caso de los Clippers yo creo que él va a jugar menos minutos si va con ese equipo. Esa es la razón por la cual los Lakers son los favoritos. Además, tiene una buena situación y una buena relación que ha construido con Rob Pelinka ya que Rob Pelinka representó a Andri Godola cuando él era jugador y Rob Pelinka negoció varios contratos que le pagó bastante dinero a Andri Godola y es el rumor del fichaje de Andri Godola. En otro rumor, el equipo Toronto Raptors se supone que ellos van a tratar de fichar a Gianni Santetekunfo cuando él sea agente libre en el año 2021 y para mí esto tiene sentido, pero no solamente el equipo Toronto Raptors, cualquier otro equipo va a tratar de fichar a Gianni Santetekunfo aunque va a ser difícil para él como lo mencioné no querer firmar esa extensión que él va a recibir durante el verano ya que esa extensión va a pagar más de 250 millones si la firma el próximo verano. Y ahora en las últimas dos noticias la primera fue la lesión que recibió Trae Young el día de ayer lo bueno es que él no va a estar lesionado durante el resto de la temporada aparentemente esa lesión no fue grave y solamente va a faltar una semana y podría regresar la próxima semana lo cual es bueno ya que Trae Young como mencioné en el video anterior él ganó el jugador de la semana y estaba jugando excelente y lo más importante que ha puesto el equipo Atlanta uno de los equipos más divertidos de ver ya que realmente esta ofensa es excelente aunque no ganen muchos juegos durante esta temporada creo que cuando maduren y crezcan juntos van a tener buena ofensa y a mí se me hace similar al equipo de Denver ya que Denver se tomó alrededor de dos o tres años a madurar y miran a Denver son los mejores equipos durante este momento y ahora durante la última noticia se reportó que Kawhi Leonard no va a jugar durante el día de hoy ya que está un poco lesionada su rodilla y lo pusieron como load management algo significa que realmente no va a jugar el día de hoy y eso fue una de las razones por las cuales el equipo lo saca de los Clippers en mi opinión no va a tener uno de los mejores récords durante la conferencia del oeste ya que realmente van a descansar bastantes juegos a Kawhi Leonard y también a Paul George y muchas personas decían que tal vez Kawhi Leonard iba a ser el MVP de la temporada no creo que él va a ganar el MVP de la temporada creo que él tiene que jugar por menos 72 durante la temporada regular y viendo el historial que tiene de lesiones no creo que eso va a suceder el día de hoy el equipo de los Clippers va a jugar contra el equipo de Utah Jazz y bueno no estoy diciendo todo sobre las noticias la verdad que qué buenas noticias que recibimos ya que Kyle Kuzma al parecer va a tener su debut el día viernes contra el equipo de Dallas Mavericks y el equipo de Dallas Mavericks hay que recordar que es un buen equipo ya que tienen a Lucas Donchik y también tienen a Krista Porzingis es un dúo que en este momento está jugando excelente y los Lakers van a tener un poquito de problemas lo bueno es que tenemos a LeBron James y Anthony Davis que en mi opinión son más maduros que ese dúo y en mi opinión tenemos mejor banca y eso nos va a ayudar en el juego del viernes ojalá que los Lakers ganen y tengamos una victoria fuera de casa y bueno eso sería todo por el video pues déjenos en los comentarios en la parte de abajo sobre qué pensaron sobre la noticia de que Carl Guzm va a jugar la verdad que sí estoy contento ya que realmente por fin vamos a ver cómo se integra en la ofensa es lo más importante porque los Lakers han tenido problemas en la ofensa en la defensa han jugado excelente lo cual me ha impresionado y vamos a ver cómo se integra con el equipo también y qué tipo de rotaciones tiene el director técnico y bueno eso sería todo por el video voy a mandar los siguientes saludos para terminar el video el primero para Sauli el segundo para Francis Durán y los siguientes para Elo José Durán Rosales para Camilo Reyes para Jonel Félix Cuevas y los últimos para Kripto Neando Luis Alberto Carreño Brito y para Gester Robert y también les quiero mandar saludos a todos los de América y los de Europa y recuerden le pueden dar un me gusta si quieren apoyar al canal además se pueden suscribir a este canal donde voy a continuar hablando acerca de los Lakers acerca de las noticias de la NBA y también de los juegos de la NBA y antes de terminar el video voy a dejar la información de mis redes sociales en la pantalla si me quieren seguir y yo sería todo por el video que tengo un excelente día y cuídense